A continuación, palabras del presidente Ollentón Malatazo. Señores presidentes regionales de Amazonas, Pepe Arista, César Villanueva de San Martín, señores autoridades del Ministerio de Energía y Minas, señor congresista de la República, César Ilupailla, señor alcalde, representantes de la empresa. Hace tiempo he venido, he estado viniendo a Moyobamba en las épocas de campaña y quiero señalar de que la Amazonía en general tiene un problema de desarrollo en el sentido de que el Perú se construyó fundamentalmente sobre la minería y la Amazonía no da minerales. Por lo tanto, en la Amazonía se convirtió en una zona, un territorio exótico, un territorio más para el turismo y menos preocupado en lo que era el desarrollo de lo que son los pueblos amazónicos. Sin embargo, hoy día una lección que da la región San Martín a todo el Perú y particularmente a las regiones que sí tienen minería es su ejecución presupuestal y su nivel de crecimiento económico que en muchos casos supera a regiones que tienen oro, plata, cobre. Y esto nos hace reflexionar de que el principal recurso es el recurso humano. El principal recurso no es el oro, sino es la inteligencia, la iniciativa y la capacidad de desarrollo de la gente. Y esto es importante porque hoy día el compromiso de este gobierno es poner en valor las regiones amazónicas. He venido en varias oportunidades a San Martín, Pepe Arista, me falta visitar Amazonas, Tierra, que la quiero mucho porque yo he trabajado en Imasita, en el PB4 Antiguo, en el PBLLAVE, en la época del conflicto he estado allá, viviendo con las comunidades. Así que estoy con muchas ganas de ir también a Amazonas. Desde acá también les mando un saludo, un abrazo fuerte, afectuoso de Nadine, que ahora no ha podido estar, pero vendrá en otro momento, va a venir aquí a saludarlos. Estamos hoy día convencidos de que tenemos que impulsar el desarrollo de nuestros jóvenes para que continúe la Amazonía poniéndose en valor. Esto involucra el esfuerzo de poner electricidad. Hoy día, con la firma de este contrato, se va a empezar a construir una ruta más, una carretera más para llevar electricidad de 2.20, una electricidad más estable para que no haya apagones, para abaratar también los costos de la energía en Rioja, para darle a nuestros hijos la tranquilidad de que puedan estudiar en las noches. Y esto complementado con un plan de energía rural, con el cual estamos trabajando con Jorge y con su viceministro, estamos trabajando el plan de energía rural a través de paneles solares que podamos llevar al interior y podamos ya dar de baja a los mecheros que nos intoxican con el combustible, con el petróleo. Es decir, queremos llevar la energía a todos los pueblos, no solamente la capital, sino también a las zonas más allá del mayo, más allá donde no llega la electricidad. Allí tenemos que llegar. Esa es la diferencia entre un Estado, un Estado gordo, un Estado panzón, y un Estado que quiere caminar, que quiere correr, que quiere subir a la punta del cerro, y quiere llegar con la energía. Estamos, he leído y en el camino he recibido una serie de solicitudes. En algunos sé que son chamba, pero en otros son demandas justas, que es el agua y el desagüe, que es el estadio, que es el hospital, que es la escuela, sí, que es todo eso. Pero vamos poco a poco. Lo que yo quiero es... Sí, ya vi tu cartel, ya vi tu cartel, pero todavía tengo que ver que no se maten por un aeropuerto, porque tengo que cuidar la vida, porque Moviobama quiere ese aeropuerto y Rioja quiere ese aeropuerto. ¿Tú crees que yo voy a entrar a un problema en el cual se van a agarrar a golpes? No puedo hacer eso. Porque tengo que unir al país. Tengo que unir al país. Así que, les guste o no les guste, no voy a provocar conflictos, sino tengo que provocar unidad. ¿Quieren desarrollo o quieren vivir en el atraso? Si quieren desarrollo, entonces tenemos que unirnos. He visto como en otros momentos el gobierno central se pelea con el gobierno regional, el gobierno regional con el alcalde, y entonces no se avanza. No se avanza porque cada uno le corta al otro. Porque el alcalde necesita el gobierno regional. Y el gobierno regional necesita el gobierno central. Y si se pelean, los que pagan los costos de esa pelea inútil, insensata, es el pueblo. Porque no tienen la obra. Sencillamente no tienen la obra. Y después viene el descontento. Por ejemplo, me pidieron, me pidieron continuar en Nueva Cajamarca, me parece, el agua y el desagüe. Perfecto. Pero yo les digo, vamos a invertir en eso, pero primero al alcalde que me haga un corte financiero, porque ahí huele a pescado malogrado. Entonces, que resuelvan eso el alcalde con la contratista y nosotros ponemos porque la obra no debe pararse. Independientemente a la sanción por actos de corrupción o malos manejos, la obra va a continuar. Pero que el alcalde me colabore y ponga y la denuncia a los que tiene que denunciar. La inversión, la plata, la plata no se encuentra. La plata no se fabrica. La plata se trabaja. No hay nada gratis, nada gratis en la vida. Ni siquiera el aire es gratis. Porque está contaminado y tenemos que pagar para descontaminarlo. El agua no es gratis. El agua hay que canalizarla, hay que traerla. La energía no es gratis. Todo cuesta en la vida. Por lo tanto, si vamos a invertir en el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas, tenemos que asegurarnos todos, desde el padre y la madre, el alcalde, el presidente regional y el presidente de la República, que esa plata vaya al beneficio de nuestros hijos y no se vaya a quedar en algún peaje. No se vaya a quedar en algún bolsillo. Necesitamos, entonces, trabajar lo que es la lucha contra la corrupción. Necesitamos transparencia. Porque, si no, otros pueblos con razón van a decir por qué invertir en San Martín si tiene un crecimiento económico importante, si bien han demostrado que tienen desarrollo, hay otros pueblos en el sur que no lo tienen. Bueno, tengo que justificar eso. Y justificar quiere decir que quiero que esa plata llegue a donde tiene que llegar. Pensión 65 que llegue a las personas adultas mayores que la necesitan, no al que tiene plata. cuna más que resuelva el problema de las madres que tienen que chambiar, que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar la criatura. Y tenemos que cuidar a nuestras criaturas, no vaya a ser que alguien vaya a abusar de ellas. Necesitamos nosotros trabajar el hospital y que se construya el hospital, pero con médicos, con médicos también y enfermeras. Eso involucra resolver el problema salarial de las enfermeras, el personal administrativo y los médicos, que es una de las tareas que tenemos que hacer este año la reforma del sector salud. Necesitamos impulsar el deporte para que nuestros hijos tengan valores y no estén fumando o tirando trago desde pequeños. Y para eso hay que incentivar al deporte. Y ahí también a los padres de familia, si el papá el día domingo y sábado, sábado y domingo está chupando, ¿qué va a mirar el hijo? ¿Qué va a mirar el hijo? Entonces, felizmente, ahí están las rondas, ¿no? Están las rondas, ¿no? Felizmente. Y también el respeto a la mujer, porque si el marido le pega a la mujer, la mujer tiene que denunciar a ese salvaje y las rondas o la policía tiene que meterlo preso. A ver, levantá de brazo todos los maridos que le pegan a su mujer. Ahí hay uno. A esos salvajes las rondas, por favor. Pero además de esto, tenemos que trabajar con César el proyecto Perú, el proyecto de carreteras y tenemos que avanzarlo. Son 600 millones de soles que vamos a ayudar a César para conectar ya no las grandes ciudades sino los pueblitos más pequeños para que puedan sacar sus productos, su café, sus frutas y pueda haber plata a través del acceso al mercado. Tenemos que trabajar también más electrificación, más electrificación pero también más educación. Por eso ya Beca 18 está aquí. Hay más de 120 jóvenes que han accedido a la beca y también hay jóvenes que han accedido no solo a la beca de estudios superiores en el Perú sino también fuera del Perú en el extranjero. Lo único que les pido es que cuando terminen su carrera vengan a trabajar acá. Si quiera tres años que vengan a trabajar a su tierra para que ayuden a desarrollar. Necesitamos entonces invertir en la inteligencia y en la capacidad de los jóvenes. La gran transformación que ofrecía el país en la campaña es justamente generar la oportunidad para la gente que jamás tuvo oportunidad. La gente que puede llegar a pensar que la pobreza está en el ADN que los hijos de los pobres tienen que seguir siendo pobres. Hay un sistema perverso que nos lleva a eso porque la educación de calidad no llega a la gente más pobre porque el Perú no vive de la agricultura. El Perú fatalmente vive solamente o no solamente principalmente de la minería de la explotación de recursos no renovables pero si hoy día apostamos y sembramos en la educación como un instrumento de inclusión para todos dentro de unos años podemos encontrar nuevas oportunidades para que el Perú viva de la agroexportación de la ganadería de los productos del agro del trabajo y las industrias nacionales que es lo que le va a dar sostenibilidad a este crecimiento que tiene San Martín porque si no invertimos en la educación se acaban los recursos y se acaba San Martín y eso no lo vamos a permitir. por eso el compromiso de nosotros no solamente es firmar la electrificación para toda la región de San Martín Amazonas sino también comprometernos aquí a defender el derecho de nuestros hijos a tener más de lo que heredaron a saber conservar la tierra de sus padres a no venderla y más bien crear industrias acá para que San Martín sea un boom económico sea el ejemplo del desarrollo en el país ese compromiso yo creo que lo tienen sus autoridades y nosotros vamos a apoyar al pueblo a través de sus autoridades no me cansaré de venir aquí si no vengo yo vendrán a Diner a ver que las cosas funcionen y para eso tenemos que trabajar también el tema de la seguridad lo he escuchado señor alcalde y vamos a ponerle punche al tema de la seguridad usted con sus serenazgos nosotros con la policía y con las fuerzas del orden para controlar de que esta región no se contamine nuevamente con economías ilegales con sicarios o gente de mal vivir que quiere contaminar los valores y la forma sana en que vive el pueblo el pueblo de San Martín así que nos comprometemos aquí a ahondar a invertir más en la seguridad ciudadana que va a permitir darle tranquilidad a nuestras familias yo quiero agradecerles a todos ustedes a nombre mío a nombre del gobierno a nombre de mi familia porque en el fondo ustedes me han dado la oportunidad de mi vida de poder realizarme sirviéndolos a ustedes yo vengo